Cuando yo nací, tenía cinco meses, y él murió a los cinco meses, yo le dio a haber nacido, en la ciudad de Betijoque, el murió de esta enfermedad que se llamaba la fiebre española. Me casé a los 26 años con una señora llamada Yolanda Carmela. Yo llegué a Caracas el primero de septiembre de 1950, y tuve la suerte de que la profesión mía me aceptara en las obras públicas. Me hicieron la prueba de cómo dibujarle y regresé el 3 de septiembre de 1950. Estaba mandando Marcos Elivita Pérez Jiménez. Me encontré con unos tremendos arquitectos, que yo creo que ustedes lo hayan oído nombrar. Uno se llamaba Erasmo Carvali. Él me contó, dice yo, voy a hacer estos planos, este proyecto, que tú te vas a encargar de dibujarlo. La iglesia de la Corobuto, en Juanares, yo le hice los planos. Y él me dijo, este es el último proyecto, porque ya él tenía una buena edad. Murió a los 96 años. Mira, no hubo complicaciones de ningún tipo, porque estuvimos hospitalizados juntos. ¿Los dos? En la misma habitación. Uno al lado de los, a los dos, 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 a los dos. Y ya el martes nos fuimos a la clínica, cuando yo envié a mi papá, con la saturación a 84. Llamé a la médica y la doctora me dijo, saque ya a mi papá, le estoy mandando una ambulancia. Papá tenía el virus alojado en nuestro punto del pulmón. Él superó la crisis de esa enfermedad, que según algunos médicos dicen que yo estoy vivo de Chivas. Según la secundaria, lo que me dio, mató a más de uno de gastos, la tiripa de 103 años y 5 meses. Los tremendos médicos del Centro Médico de San Bernardino me vieron, creo que por 5 días, son una maravilla. Creo que ellos fueron los que me salvaron.